Bueno, buenos días a todos. Antes que nada me presento, soy Nancy Bobbier, soy Head de Negocios de Significados en Ethermax. Y el tema que elegí para hoy tiene que ver con desafíos y tendencias en la era de la saturación. Esto es algo que surge hablando con muchos de ustedes, hablando con colegas, con clientes, que nos encuentran en un gran desconcierto al momento de tomar la decisión de cuál es la estrategia adecuada o la forma más eficiente de conectar con las nuevas audiencias. Hoy un poco lo que sucede es que estamos acá, estamos en una etapa con mucho ruido comunicacional, estamos hablando de audiencias que están realmente atravesando un proceso de sobreinformación y saturación y que resultan estar cada vez más distantes de nuestros esfuerzos de comunicación. Esto se responde, por supuesto, en un cambio de paradigma, en un cambio de consumo, en un cambio también a nivel de etapa y evolución en materia de medios tradicionales de comunicación, entretenimiento y tecnología. El pequeño repaso que quiero hacer con esto es, no olvidemos que venimos de más de 600 años de medios analógicos, medios que controlaban y dosificaban la información, medios que verdaderamente tenían de alguna manera el monopolio de la información disponible, que con la llegada, por supuesto, de Internet, dieron paso a lo que es la era de los medios conectados, medios bidireccionales, medios que se retroalimentan de sus audiencias. Hoy estamos en este gran quilombo de descentralización de medios, donde toda fuente de información, toda plataforma, una plataforma e individuo comunica y donde tenemos verdaderamente una gran hiperconectividad. Esto se los explico, se los menciono, porque hoy estamos atravesando tres grandes problemáticas que hacen que esa desconexión con nuestras audiencias verdaderamente sea un tema. La primera de ellas es que estamos en la época a nivel historia de la humanidad con mayor información disponible. Piensen ustedes en su día a día, en su cotidiano, con cuántas pantallas interactúan, cuántos mails reciben, cuántos mensajes, cuántas notificaciones. Y piensen también en antes de la pandemia. Era lo mismo, tenían el mismo sentido e intensidad, estaban tan en el palo como están hoy. Y la realidad es que no. Hace cuatro años atrás, no más de eso, teníamos ni siquiera la mitad de la información que tenemos disponible hoy. Y eso habla de que como sociedad estamos atravesando verdaderamente una época de sobrecarga informacional. A eso le tenemos que sumar también que estamos en una época de sobrecarga publicitaria. Nosotros hace no más de dos años hablábamos en muchas charlas de una frecuencia saludable de una campaña publicitaria de no más de cuatro impactos por persona. Hoy necesitamos más de doce para generar recordación. Y esos doce no tienen que durar más de ocho segundos, porque la gente ya no tiene tolerancia a la duración extendida. Y de esos ocho segundos, los primeros dos tienen que ser una maravilla cinematográfica para que la gente me preste atención, deje de hacer lo que estaba haciendo y verdaderamente se lleve el mensaje que yo estoy tratando de compartirles. Se contempla que hoy una persona interactúa con entre 300 y 5 mil marcas por día. Es verdaderamente un nivel de información y de saturación muy abrumador. Y hay un tercer punto y factor no menor, que se da a nivel tendencia y a nivel global, que es que hay una gran desconfianza en la información que se consume. No solamente sobre la información de medios tradicionales, sino todo lo que ronda a través de redes sociales. La gente teme a las fake news y la gente desconfía también de los mensajes publicitarios. Entonces, ¿por qué les menciono estos tres puntos? Porque básicamente hoy le estamos hablando a gente que tiene una gran dificultad para la toma de decisiones. Hoy estamos como sociedad atravesando este gran problema y esto incide directamente en los capítulos de consumo. La gente efectivamente responde menos o está más distante al esfuerzo de comunicación tradicional, a lo que veníamos haciendo en materia de branding y performance. Entonces, ¿qué es lo que se viene hablando en tendencias globales? ¿Qué es lo que se habló en el festival publicitario de Cannes? Principalmente, yo seleccioné estos cinco tópicos que me parecen que representan muy bien los pasos a seguir. Primero, hablar de marketing responsable. Recobrar de alguna manera la confianza con nuestras audiencias. Luego, hablar de innovación y flexibilidad en la búsqueda de tener una capacidad de adaptación ágil a los cambios que estamos viviendo y a las tecnologías que tenemos a disposición. Pensar siempre en una integración omnicanal. Dejar de pensar en el off y el on. Es algo que se viene hablando mucho y que tiene que ver con brindar una experiencia única a nuestros clientes y consumidores. La cuarta y no menor, haya o no haya cookies, siempre pensar en first data, conocer a nuestras audiencias. ¿Para qué? Para ir al camino de la hiperpersonalización. Algo que muy bien contaba Mumi recién con la capacidad de hablar de forma directa dependiendo del segmento, del tipo de cliente al cual quiero llegar. Entonces, ¿cómo podemos alinearnos a estas tendencias de las cuales se hablan? Con tres grandes herramientas. Las experiencias, las comunidades y, por supuesto, algo que se ha hablado mucho el día de hoy, la inteligencia artificial. ¿Por qué experiencias? Acá es una frase que creo que representa muy bien el concepto de lo que quiero transmitirles. Es que la gente puede olvidar lo que ustedes les digan, pero no cómo se sientan al respecto. Y lo que buscan las experiencias es justamente vincular a tu audiencia de una forma mucho más emotiva y mucho más profunda con el contenido, con la comunicación que vos estás queriendo llevar adelante. Y cuando hablamos de experiencias, la herramienta más efectiva, una de ellas, para poder crearlas y construirlas es la gamificación. Y aquí es donde entra nuestro expertise y nuestro know-how en materia de desarrollo. La gamificación no la piensen solo en crear un juego y le doy una experiencia gratificante al usuario. Hay un concepto mucho más amplio que tiene que ver con entenderlos, con ver qué les motiva, qué los involucra, qué los mantiene entusiasmados y justamente pensar siempre en cómo esta herramienta nos puede ayudar a cumplir un objetivo de negocio. Lo que buscan las experiencias en general, cualquiera sea, porque acá no hay una única forma de abordarlo, es romper con la facilidad del espectador. Acá buscamos justamente que la gente se involucre con lo que nosotros estamos mostrando. Y si nosotros creamos buenas experiencias, vamos a estar también construyendo comunidades. ¿Y por qué les mencionan las comunidades como un recurso para esta gran problemática actual? Porque hoy entre el 20 y el 50% de las decisiones de compra se toman en base a las recomendaciones de nuestros grupos cercanos. Es mucho más preferible como marca tener, llamémosle un fandom, que utilizar la recomendación de un influencer. La gente conecta mucho más con lo que otros usuarios y clientes y consumidores recomiendan que lo que ven en simple mensaje publicitario. Y hay un valor también agregado en la comunidad que es cuando nosotros creamos experiencias, cuando construimos comunidades, estamos creando first party data, que era otra de las tendencias que hablábamos antes. Entonces, con todo eso en nuestro favor, la última herramienta que tenemos a nuestra disposición es el uso de la inteligencia artificial. Como bien dijeron todos, para optimizar tiempos. Siempre dijimos que la información era la fuente del poder. Hoy la fuente del poder estar en el procesamiento de esa información. Y buscando eficientizar justamente tiempos, eficientizar por supuesto recursos y potenciar también lo que hagamos en materia de generación de contenido, buscando la hiper personalización. Y para cerrar, y ya hoy han escuchado de todo, así que no quiero seguir aturriéndolos con mensajes, pero tres recomendaciones muy breves que tengo para darles con respecto a cómo abordar esta transición, es siempre partan de objetivos específicos. Todos queremos el retorno de las inversiones, todos queremos mejorar los KPIs, pero es necesario que entiendan y que entendamos todos la capilaridad del negocio. Buscar justamente cómo podemos aprender de nuestros aciertos y desaciertos corriendo a los mínimos riesgos posibles. Y eso nos llega a la segunda recomendación. Definir un roadmap de acción, trabajar bajo metodologías ágiles, trabajar bajo modelos de MVP, tener la posibilidad de iterar, de aprender, de experimentar, de probar y de corregir si es necesario. Y siempre busquen y recurran a especialistas. Esto del sentido de esta recomendación no es hacer autobombo nuestro, sino verdaderamente todo lo que vimos está abordado, todas las soluciones están pensadas, todos los problemas que estamos planteando ya de alguna forma están abarcados y resueltos. Recurrir a especialistas tiene el sentido de hacer ahorrar tiempo y por supuesto hacer ahorrar una inversión. Y con esto me despido. Muchas gracias a todos. Estoy conmigo. Gracias. 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 Gracias.